¡Buenas noches! ¿Cómo le va? Hoy es el Deporte. Arrancamos un programa de nuevo, escenario diferente, pero con mucho de fútbol hoy en nuestro programa, porque tenemos dos partidos importantes que se vinieron jugando, en el caso de Cañonazo Esportivo, buscando un lugar en el regional y luego la definición de la Liga Gollana de fútbol. Dentre ellos también el taekwondo de las formativas de las academias en nuestra ciudad. La hora de presentación y arrancamos Goya Deporte hoy miércoles, una previa en el partido del clásico de nuestra ciudad, que se va a estar jugando este viernes. Matienzo, Huracán. Arrancamos el primer bloque agradeciendo a Ramón Alegre y a Guiana de Jesús Perichón, que estuvieron cubriendo el partido de la semana pasada, clasificatorio para una plaza del regional amateur, que ya tiene fecha de comienzo, el 21 de noviembre, y justamente arranca Cañonazo con Huracán. Huracán de local en el cacique Oviedo por el regional amateur. Se jugaba la plaza, Cañonazo Esportivo de Santa Lucía. Así que la definición fue por penales. Tenemos las imágenes de este partido, los goles y la nota de su capitán, de Manuel Ferragú y de su presidente, el Chapa Cáceres. El Chapa Cáceres 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 Chino la, chino la, chino la, coquete 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Emma, recién terminado, digamos, esto es histórico. Venís de jugar torneo regional, venís de jugar tanto fútbol, te vas a un club entre comillas, chicos, y hoy está nuevamente en el torneo regional, ¿no? La verdad que sí. No me salen las palabras. Estoy muy feliz, más que nada por los muchachos, se lo merecen. Si te pones a mirar el partido, cómo lo jugaron, con la tenteza, con las garras, con las ganas de... Por ahí, sabíamos que el rival era más que nosotros, somos conscientes, no creemos más que nadie, y sabíamos que un tipo físicamente está preparado mejor, futbolísticamente tenía mejor roce, entonces, ya con experiencia en el federal, pero, sin embargo, la garras de los muchachos, eso es lo que a mí me hace estar más feliz, más contento por ellos, más que nada. La decisión de haber venido acá, una locura mía de Pancho, lo conozco a Pancho, me dijo, vamos, vamos a salir campeón, vamos a jugar general, y así lo sentí, así lo presentí, y bueno, cada uno es portador de su destino y creo que elegí bien. A ver, ¿a quién le dedicas esta clasificación, este triunfo? Fuimos a todo el pueblo de la Valle, que creía en nosotros. Hoy, lamentablemente, tenemos en la Valle algo, el pueblo dividido, entonces, a toda la gente que creía en nosotros, al plantel entero, y a toda la familia de los chicos, que siempre nos está apoyando, yo se lo dije antes de entrar a la cancha, juguemos con nuestra familia, juguemos con nuestro padre, con nuestra madre, que nos vio crecer, que nos crió, y seguramente ellos tienen más ganas que nosotros salgamos campeonales. Y acuérdense, cuando termina el partido, sus familias no están con las lágrimas, y eso es la felicidad de cada uno. Entonces, se lo dedicó a todo ello. Decíamos, decíamos, Manuel, mucho se habló, ¿no?, durante toda la semana, de este partido, de quién llegaba mejor, o quién llegaba con menos condiciones, o por lo que se había dado en los partidos anteriores. Y lo decíamos una y otra vez, hoy, en la hora que tuvimos, ¿no es cierto?, de previa. Es un partido distinto. Ustedes estaban jugando una clasificación algo importante, a cumplir un sueño por ahí. Vos sos un hombre que has recorrido, que tenés experiencia. Y digo, en tu cabeza también estaba. Me encantaría llevarlo a estos pibes a jugar un regional. Y hoy se le dio. Sí, estoy muy feliz. Estoy agradecido a Dios por esta oportunidad, de haber ganado y llegado a jugar un federal. Ahora, la experiencia que van a tener los chicos ahora va a ser inolvidable. Nos vivimos el fin de semana pasado en una concentración, por ahí, un poco precaria, pero la verdad que fue muy lindo. Y de acá en adelante, tenemos que empezar a profesionalizarlo un poco más también. Y, no, por supuesto que estoy feliz. No me salen las palabras. Me ponen muy contento por la Valle, porque se lo merecía, por los muchachos. Entrenan, dan todo la entrega. Hay muchachos que a veces entrenamos a la noche y cualquier otro jugador llega a la noche y quiere estar con la familia, con su hijo, con su mujer o con su mamá. Y, sin embargo, salen del trabajo y van directamente a entrenar. Vos decís cañonazo y decís Cáceres, decís la familia Cáceres, qué preparan el pollo, qué preparan el sándwich, qué le dan lo que sea para que estén bien. Bueno, Chapa, en este momento, qué sensación tenés. Estás por jugar un regional, también, que de cañonazo. Eh, bueno, antes de todo, Buenas noches, Ramón. Pues sí, es una enorme satisfacción. Este, aunque no se me noten, porque, pero es una satisfacción enorme por los muchachos más. Porque, yo tuve la suerte de poder jugarlo y saber lo que es jugar un provincial en ese momento, ahora que en la alematora. Pero, los muchachos míos, no. Como vos sabés, nosotros no tenemos formación, nosotros, todos los chicos que tenemos, son todos jugadores grandes, y otros que son de otros clubes, que algunos tienen experiencias en campeonatos, pero, una alegría enorme, es, por los chicos del pueblo, y por la gente en sí, en la Valle, que nos apoyan, en todos los momentos. Así que, es una alegría, la doble alegría. Este, voy a trabajar, porque, ya estamos encima, así que, vos sabés que esto no es fácil. Así que, con sacrificio, vamos a lograr, logramos el objetivo, y ahora, vamos por más. ¿De quién te acordás, este momento, de quién te acordás, este momento, tan importante, de la vida, deportiva del cañonazo? Esto es histórico, la Valle está en el regional. Señores, la Valle está en el regional. Sí, mira, me acuerdo, de su, de su fundador del club, que es, también, un emblema, político, tan cosa, para ver, a mí, me pienso, en el regional. pero, la mitad, nos llevó a esto, a lograr, este, este cañonazo, que hoy, está como está, gracias, a la familia mía, también, pues, sin ello, es imposible esto. No te emocionaba. Sí, 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 un emocionamiento, ya tengo, por los chicos, por los chicos, porque yo trabajo por ellos, yo suelo con el oficial, así de, perfectamente, la alegría no me. ¿Y viene? Bueno, eh, nada, es un logro importante, y seguramente, que, que esas lágrimas, en los ojos, también, este, por supuesto, se justifica al ver, todo este puñado de pibes, disfrutando como lo están disfrutando, en este momento. Estás dentro del regional, no solo vos, sino, este puñado de pibes, que, que están llenos de ilusión, por supuesto. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, este, el día lunes, no me animaba a levantar la mano, y mi hija me dice, levantá la mano, levantá la mano. Levanté. Y, pero ya veníamos nosotros, con la intención de participar. Claro, y la alegría de todos, como decía recién, este, por, por el, por los muchachos, y como vos sabés, perdimos mal con San Ramón, porque, no nos pueden patear cuartas veces al arco, y no pueden hacer cuartos gol, no. eh, sin sin merecer a nadie, ojo, eh, porque es, es, es un enorme sacrificio que ellos hacen, y yo lo sé, porque estoy todos los días con ellos, eh, partidos, son partidos, aparte, nosotros, en nuestra cancha, jugamos en los campos, pero no conocemos la cancha, porque nunca entrenamos ahí. Segundo bloque, y arrancamos con, las formativas del taekwondo, que se realizó, en unión, con todas las academias, de nuestra ciudad, donde estuvieron los mejores peleadores, pero sí, todos los, los nenes de las formativas, así, hasta el cinturón rojo, estuvieron compitiendo, todas las imágenes, acá, en Goya Deportes. ¡Gracias! 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 Atletico San Ramón con el Sportivo Santa Lucía el día sábado. ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos finalizado el partido, nos encontramos con Corjito Maciel que nos va a contar un poquito de lo que pasó y el pase, este pase que es importante también para el Sportivo. Bueno, Mari, muchas gracias. Sabíamos que iba a ser duro, pues sacamos un buen resultado en nuestra casa, pero no estaba cerrado, así que teníamos que venir a plantarnos también acá de visitantes y lo hicimos. Por ahí muchos esperaban que nos íbamos a tirar atrás, pero la verdad que se vio otro equipo acá que vino a meter, a buscar el rol del rival y gracias a eso vino el primer gol, así que... y contentos por el pase, ¿no? Ahora a prepararse para lo que viene. A prepararse, a enfrentarse a un San Ramón. Y San Ramón ya nos conocemos, ya ellos nos conocen también, así que hace un partido duro, tienen buenos jugadores y hay que prepararse más para lo que viene. Bueno, no se sintió casi, o sea, no se vio dentro de la cancha el partido que tuvieron el jueves. ¿Qué quedó de todo eso? No, la verdad que fue una semana típica porque nos meten un partido que nadie esperaba, un día jueves, un partido definitorio. La verdad que estábamos descontentos con eso, pero bueno, cada uno organiza los partidos como fue, qué sé yo. Y ese día, bueno, tuvimos más resultados, pero sabíamos que hoy teníamos que hacernos fuertes y así lo hicimos. Este grupo demostró que está por apelar con cualquier equipo y la adversidad se hace más fuerte. ¿A quién se lo dedicamos este triunfo? A mi familia, a mi hija que siempre viene, a mi mamá, a mi novia y a todos los que están siempre deportivos que le dimos una alegría hoy para ellos, para los profes también que están siempre con nosotros. Bueno, estamos con uno de los jugadores, otro de los jugadores importantes que tiene San Ramón. Estamos hablando con Alex Pereira. Bueno Alex, felicitaciones. Están dentro de los cuatro mejores de la Liga Bayana de Fútbol. Gracias Vivi. Es una alegría invencia y a la vez triste por el tema del Federal. Pero bueno, se pasó a la semi y vamos a ir por más. Bueno, como te decía, ¿no es cierto? Hoy termina un partido muy duro, muy frisionado. Claro, sí, sí. Sabíamos que ellos venían a buscar. Y bueno, subimos a aprovechar el espacio y seguir atacando. Y bueno, con la calidad que tienen los del medio, aprovechamos el espacio. Bueno, parecía que el Cañón iba a jugar a otra cosa cuando vino ese descuento. Solo lo separaba dos goles de un posible empate. Pero bueno, San Ramón le demostró para que está también, ¿no? Sí, sí. Estamos en Panamá y pronto. Eso se ve mucho de afuera y lo de afuera saben. Pero bueno, es cuestión de seguir e intentando, intentando y bueno. Bueno. Alex Pereira, como te decíamos, sos un jugador muy rápido, con dominio de pelota. Aportás un montón al equipo. Aportás goles, aportás juego. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque asustaste a toda tu hinchada en el momento que estabas caído y bueno, entraron con la camilla. ¿Qué pasó? Sí, sí. No. Fue una jugada que estaba, bueno, 15 años estaba tolo y sentía que alguien atrás me venía y me jugó. En algún momento no podía caminar porque sentía un dolorcito y bueno, dije, lo voy a hacer hoy mal y tenía que pisar fuerte y lo hice por el bien del equipo también. Bueno. Pero yo me enojé un poquito, tenías que salir porque se vienen partidos importantes, ¿eh? Sí. Así que bueno, a cuidarse Alex, a pesar ya, aparentemente esportivo, esportivo se viene, esportivo Santa Lucía. Sí, sí. Y bueno, hay que seguir trabajando la semana y bueno, que sea lo que Dios quiera y bueno, pero bueno, a ti estará campeón. Y bueno, un equipo de Esportivo Santa Lucía que, bueno, no le fue fácil, ¿no? Siempre le puso partido. Sí, sí, es un equipo que ellos saben y juegan de memoria y atacan mucho. Pero bueno, eso se va a hablar de una semana y vamos a ver qué pasa. Bueno, a prepararse entonces para lo que se viene, perdieron dos jugadores importantes, pero San Ramón tiene con qué afrontar esta semifinal. Sí, sí. Bueno, eso se va a hablar de una semana también con los jugadores y bueno, esos son errores de ellos y ya saben. Bueno, Alex, ¿cuántos años tenés? Es 19. Mirá cuántos hinchas tenés con 19 años. Decime, un saludito. Sí, déjame mandar un saludo a mi familia que siempre está y para toda la gente del semana. ¡Gracias! 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 Oye, la mía, lo quito, pinto que el cabrón parece que ven toquilo, que no tiene simple como el oído aquí, de la boca te lo tomo Nike. Oye, la mía, lo quito, pinto que el cabrón parece que ven toquilo, que no tiene simple como el oído aquí, de la boca te lo tomo Nike. Yo soy Nike, yo soy de Saidi, aquí somos guay todas las Nike. Me gusta la papi, como Jorge Cardi, tú como yo, me gusta la papi, como Jorge Cardi, yo soy de Saidi, aquí somos guay todas las nubes, que no tiene simple como el oído aquí, de la boca te lo tomo Nike, que no tiene simple como el oído aquí, de la boca te lo tomo Nike. Bien, cerramos el programa del día de hoy para anunciarle que, obviamente, el día sábado se va a estar jugando al fútbol femenino en cancha de Huracán. Así que una siguiente fecha, mientras hoy se están disputando en cancha de Benjamín Matienzo, una nueva fecha, la quinta fecha se está disputando allí con todos los partidos del fútbol femenino, el sábado se va a jugar en el Cacique Oviedo, una nueva fecha del fútbol femenino. Y también, por cierto, anunciarle que ya está la programación de la primera fecha del torneo regional amateur, que comienza el 21 de noviembre, y en el cancha del Cacique Oviedo va a ser el debut de Huracán, recibiendo al Deportivo Cañonazo. Zona 6 para los equipos de la Liga de Goyan de Fútbol, junto a Ferroviario y otro equipo más de la capital correntina, San Jorge. Así que ya están los cuatro equipos en esta zona 6, en donde están estos dos equipos. Gracias por acompañarnos. Mañana, 7 de la tarde, la repetición, y el próximo miércoles con más Goya Deportivo. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.